Desde que yo tengo uso de razón, le tengo miedo a los perros. Jamás pude tocar a un perro, porque me da mucho miedo, empiezo a transpirar, me empiezo a temblar la mano. Si es muy, ladra mucho, muestra mucho los dientes y eso. Si te muestra los dientes, claro. Cuando voy al laburo, hay un perro que vive en la calle. Siempre que me ve, me ladra. Hijo de remil, puta. Ayer y hoy estaba lloviendo y dije, no va a pasar. No va a salir el forro conchudo. Y es como que estaba ahí el forro para esperarme y ladrarme. Llueve, forro. El perro siente el miedo. Porque estás como en una postura como defensiva. Entonces el perro lo siente y empieza a ladrar. Se empieza a tensionar el perro y eso hace que la persona que tenga miedo tenga más miedo. Como que le tenés bastante respeto al animal, Diego. Respeto no, miedo. Se llama sinofobia. Claro, perro.